Desde el 1 de agosto rige una nueva normativa a nivel nacional para el patentamiento y circulación de los trailers en la vía pública. Bueno, soy el ingeniero Intia Smith, coordinador de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Hoy nos encontramos en el taller Iron Trailers, un taller de la ciudad de Córdoba dedicado a la fabricación de trailers. Y bueno, la idea es comentarles un poco sobre estas nuevas disposiciones y normativas que rigen a nivel nacional, y Córdoba no queda exenta, de lo que es la fabricación y utilización de trailers en la vía pública. Hay cuatro categorías de trailers. Dentro de la normativa de transporte, los vehículos acoplados son las categorías O, y son O1, O2, O3 y O4. Los O1 son trailers familiares de uso particular hasta 750 kilos. Los O2 son trailers, ya se entiende que son de uso industrial o privado, desde 750 kilos a 3.500 kilos. Los O3 son desde 3.500 kilos a 10.000 kilos. Y los O4 son acoplados con una capacidad de un peso bruto total, que incluye la tara misma del trailer, de más de 10 toneladas. A mediados de los 90, la Dirección Nacional del Registro de Automotor normalizó el patentamiento de trailers O1, los familiares, mediante la posibilidad de que el mismo usuario patente su trailer por sí mismo, con la famosa patente 101, vigente hasta hace un par de años. Eso, lamentablemente, lo que eso terminó haciendo es, primero, que los trailers O1 fabricados no tenían ningún control técnico por parte de nadie y se libraban al tránsito formalmente con esta normativa. Y el otro problema grave que surgió es que trailers de otras categorías, que no están amparados por la patente 101, usaron esa patente y se camuflaron en el tránsito. Entonces, estamos hablando de que, por una parte, trailer O1, con una fabricación dudosa o no certificada, no avalada por ningún profesional, se libraron al tránsito. Y, por otro lado, O2, O3 y O4, que nunca estuvieron habilitados para usar la patente 101, usaron la patente 101 y, bueno, y ante la falta de conocimiento o la falta de control, digamos, durante casi 30 años circularon en la ruta argentina, ocasionando accidentes y problemas para el tránsito. En el año 2018, el registro de propiedad automotor actualiza la normativa de las patentes, elimina la patente 101 y crea una nueva patente de trailers, en la cual hacía falta la intervención ya de un profesional para la habilitación del trailer O1. Esta normativa queda en espera a ser implementada hasta, digamos, el 2019, en la cual ya, también con la nueva gestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se empezó a trabajar en el tema y en la implementación de cómo sería el control técnico de los trailers O1, en particular. Esta normativa incluye la emisión de un certificado de seguridad vehicular que lo emite el Estado Nacional, lo emite la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con un informe técnico de un ingeniero mecánico matriculado o un taller de revisión técnico en el marco de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No cualquier taller, sino alguno que esté habilitado por la agencia. Bueno, la idea un poco hoy es mostrarles cómo sería un trailer O1, con todas las características técnicas que tiene que tener, cómo es el trámite de patentamiento y también mostrarles un trailer O2, que ya es un trailer de una mayor categoría. La principal diferencia, más allá de la estructura, es que es un trailer que tiene que poseer freno. A diferencia del O1, que no es obligatorio que posea freno. Mi nombre es Cristian Lange, soy ingeniero mecánico aeronáutico. En este caso estoy aprovechando la parte de la ingeniería mecánica de mi título. Vamos a hablar un poquitito sobre los trailers categoría O2, que son los hermanos mayores de la categoría O1, sobre la cual ya habló Inti. Bueno, los trailers categoría O2 son trailers ya un poco más grandes, son más pesados, con mayor capacidad de carga. Y acá, por suerte, en el taller de Iron Trailer, ya se están homologando. Voy a describir un poquito algunas cuestiones técnicas de estos trailers categoría O2. Tienen que tener frenos homologados, tienen que tener un control de freno electrónico, también homologado. Tienen que tener un sistema de enganche al vehículo tractor, también de las mismas características. Tienen que cumplir las luces, también tienen que tener ciertas características técnicas y tienen que tener lo que se llama un número de chas. Ese es el número que permite realmente homologarlo al trailer. Una vez que se cumplen con todos estos requisitos, se inicia toda una parte documentaria y finalmente se emite un número de BIM, que es el número que le corresponde, es el número que identifica al trailer de por vida, como si fuese el número de chasis de un vehículo, de un auto. Y a partir de ahí, después de eso, viene la patente. Y a partir de ahí ya el trailer, cumpliendo los requisitos técnicos con el número de BIM y número de patente, ya queda debidamente habilitado. Por supuesto que después viene toda la parte documentaria para el dueño del vehículo, que es una parte que ya va por otro lado y no va a la parte técnica del trailer. Como comentario adicional, hay una diferencia conceptual en lo que son las patentes de los trailers O1 y los trailers O2. Los trailers categoría O1, queda vinculado el número de patente o el trailer al vehículo tractor. Entonces, el número de patente del vehículo tractor es el mismo que el del trailer, exactamente el mismo. En el caso de un trailer categoría O2, la patente es totalmente independiente, es un vehículo independiente y no está vinculado ni atado al vehículo tractor. Así que son dos cosas totalmente diferentes, tanto en lo técnico como en lo conceptual. Mi nombre es Cristian Giampietro y hoy le vamos a mostrar acá en ahí un trailer un poco los requerimientos que necesita la categoría O2 para poder ser homologada. Empezamos más o menos con los faros, que son especiales. Tienen que tener el número de chas. Como verán, también tiene luz, marcha atrás como requerimiento. Los famosos triangulitos de ojo de gatos y las tres madridas fundamentales para la categoría O2, igual que con la luz patente reglamentaria. Lo bueno de estos vehículos para la categoría O2 es que sí o sí son con dos o un eje, pero sí o sí tienen que tener frenos en ambos ejes. Estos son frenos homologados con campanas de 12 pulgadas. Bien, tienen su sistema individual como freno de mano en particular, que cuando uno lo estaciona lo puede aplicar. Tiene un módulo digital de mecanizado para freno de emergencia, se acciona con un switch. En el caso que se desenganche, el módulo trae una batería interna que a través del switch de desenganche se activa automáticamente el freno para no ocasionar ningún sistema. Sí o sí van con estas carcasas homologadas, con números chas, son portadas, son polacas, con una bocha de 50 milímetros. Una rueda timonera para estabilizarlo y estacionarlo, y los dos soportes de auxilios para como pide la reglamentación. En cuanto a los materiales, normalmente le preguntamos la requerición del cliente que para qué lo va a usar y en base al uso y al peso del vehículo se seleccionan los materiales. Este está hecho en chapa plegada de 3 milímetros de espesor, 3,2 para ser exacto. Se fabrica en perfil C para que sea macizo el chasis, soporte el peso y la corrupción de los materiales. Bien. Después, si se le acciona el piso, en el piso vemos que tenemos una chapa estampada que es para que las ruedas no derrapen y tenga una máxima tracción al subir. Y en el medio le ponemos material desplegado para si necesita hacer algo arriba del vehículo caminar tranquilamente, lo puede hacer. Y acá abajo guardamos las rampas, guardamos las rampas del vehículo que es para que suba el vehículo en sí arriba. Bien, están hechas en perfil para soportar el peso del vehículo. Bueno, en cuanto a las cargas y el peso, el material por sí se vende por peso, o sea que nosotros calculamos en base a lo que vamos agregando el peso que va a tener final el trailer. Bien. Por ahí hay diferencias de materiales, pero dependiendo... Al usar perfiles de chapa, agilizamos mucho el peso y manteniendo la misma resistencia en sí del material. Entonces ahí se juega más o menos con los pesos de lo que va a cargar y final del trailer. Bueno, los trailers tienen varios usos en realidad. Tener recreativos familiares, después tener este tipo de dos, que son recreativos hobbies, porque esto es para un UTV, que es como un autito de arenero, como para quien digamos, cuatriciclos. Esos son los usos que mayores les dan y bueno, después está la gente que los usa para trabajar. Realmente los trailers, gente de la construcción, tiene varias utilidades, digamos. Pero normalmente nosotros nos especificamos en el recreativo y en los O2. Y bueno, por consultas, acá estamos en Aviador Sunny, en Iron Trailer. Los esperamos cuando quieran. Son bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!